Quiero ser muy puntual con el análisis, es que no te puedo dar un dato exacto, sin embargo lo que más se reconoce es que no haya habido cancelaciones de reservaciones como en años cuando el carnaval estaba en Paso de Montejo, que eso es lo principal. Creo que hubo un buen carnaval en general para la sociedad yucateca y bueno, se vio un carnaval en orden, que es lo principal. Eclipse, Televisión Digital.